Con amigos de YouTube estamos aquí en una nueva reseña manga, esta vez estaré reseñando este título tan particular, el cual es Sells a Two World y es traído a nosotros por Panini Manga y escrito por Sakane Shimizu y como les digo, más que nada es muy particular porque este manga es muy educativo, muy violento y muy divertido es una variedad de este manga, yo la verdad es un título que tengo bastante aprecio por la historia que tengo con él fue uno de los primeros animes que vi y su manga en la vida me lo imaginé ver publicado aquí en México y la verdad es un goce tener este manga, esta es una joyita que está aquí publicada en México y de hecho dentro de los candidatos que pensé que llegara a traerlo, pensé más en Kamite o hasta en Manga Line nunca se me pasó por la cabeza que Panini lo trajera, pero bueno ahora que lo pienso es bastante obvio es un título bastante popular, bastante no sé si querido, pero sí apreciado por bastantes personas y por parte mía obviamente, su portada simple me fascina, o sea simplemente el fondo blanco con los personajes me encanta este estilo de portadas simples como Yuna de la Posada Yuragi que es igual que tiene el fondo blanco y los personajes simplemente resaltados me encantan esas portadas, no sé, lo simples que son, son fascinantes bueno ya me estoy yendo por las ramas, este título ya se ha terminado en Japón y cuenta con 6 volúmenes, cuenta con muchos spin-offs como el Sartu World Babies, el Black, el Genesis ah no sé, no sé, no verdad, pero sí cuenta con bastantes spin-offs y aunque esté algo cortito, está bastante bueno este manga de hecho yo creo que no lo necesita más, y aparte tiene sus spin-offs y también tiene dos temporadas de anime, cada una de 12 capítulos y también cuenta su spin-off, el Black, también cuenta con una temporada de anime creo que eso ya sería todo en el aspecto informativo y en el aspecto físico Panini lo trajo en un acabado brillosito como podrán estar viendo en un formato de Tankobon V6 y ya, sería todo, aquí como podrán estar viendo la tipografía es bastante simple, pero aquí en este caso sí me gustó más que nada porque queda con el título, acá con el fondo simple el número 1, el nombre del autor y el logo de Panini muy discreto, de hecho el logo de Panini combina con el manga mira, aquí en el lomo nos encontramos a nuestra protagonista y el nombre del autor, el nombre del título y Panini manga me encanta que vengan los personajes en los lomos, me fascina y en la parte trasera nos encontramos un pequeño collage de todo lo que pasa en el manga, está bastante guay y Panini manga para mayores de 13 años yo digo que está bastante bien y el ICBN y la página de Panini para quien interese la verdad, yo si tuviera hijos, sería uno de los primeros mangas que le pondría a leer a mis hijos o sea, es muy educativo este manga aunque sí es algo violento, pero bueno, toda la vida es violenta y realmente el cuerpo humano es muy violento bueno, cuando lo abrimos ahí nos encontramos con un separador que está bastante simple, pero está muy bonito la verdad, aquí con nuestros protagonistas y en la solapa nos encontramos con el índice y una pequeña viñeta de nuestro protagonista interactuando con células y en la otra viñeta a nuestro otro protagonista en la portada interior nos encontramos a nuestros protagonistas nuevamente hasta el leucocito y hasta el eritrocito jeje, me gustó este juego que hicieron acá como se ven realmente las células y en su forma de caricatura, por así decirlo y atrás un poco de lo mismo está bastante curioso que venga a sus versiones reales pero es muy simple es prácticamente lo mismo la cubierta interior y en cuanto al interior del manga nos encontramos con unas cuantas páginas a color las cuales están muy guays me encantan, me gustaron mucho estas hojas a color que tienen aquí con todos los personajes de este manga los cuales todos son una variedad aunque prácticamente son los mismos algunos simplemente son variantes de otros y así, en cuanto la hoja se abre bastante bien y la hoja no se transparenta para nada al menos yo no lo noté y eso que lo estaba leyendo a luz de sol y pues está bastante bien la hoja bastante gruesita bastante blanca y sin ningún defecto la verdad yo la noté muy bien la hoja en cuanto a la traducción está bastante neutral desde mi perspectiva casi no tiene no tiene ningún modismo desde mi perspectiva obviamente igual alguien extranjero si puede notar una que otra otro modismo pero al menos yo no lo noté en cuanto a este manga fue producido por Caligrama Editores nuestra imprenta nacional acá Caligrama y fue traducida por Estadiana Morales wow el segundo título que traduce también creo que también tradujo está Comisán si no mal me equivoco está toda potente la Diana bueno creo que eso ya será todo en el aspecto físico en cuanto al aspecto de la historia se preguntarán ¿de qué trata verdad? bueno este manga nos va a hablar sobre las células de nuestro cuerpo y cómo se desempeñan cuáles son sus objetivos y sus funciones mediante a estos dos chicos de aquí los cuales van a ser nuestros protagonistas de esta historia los cuales uno de ellos es una célula roja o una ¿cómo se llamaba? una eritrocito así se refieren a ellos en este manga los cuales se dedican a repartir recursos por todo nuestro cuerpo pero no es una tarea muy sencilla que digamos específicamente también con nuestra protagonista que es como una imán de atraer problemas se topa con enfermedades con bacterias con alergias apuñaladas derrames cerebrales y porquerías así por el estilo y más que es una célula muy importante que se dedica a andar por todo el cuerpo repartiendo recursos oxígeno y cosas varias pero también una célula muy importante son las células blancas o los leucocitos los cuales se dedican a erradicar todos los gérmenes y todas las porquerías que se metan a nuestro cuerpo y uno de nuestros protagonistas es un leucocito el cual conoce a nuestra otra protagonista después de un altercado que tuvieron con una bacteria de la gripe la cual bueno un grupo de bacterias de la gripe las cuales una llega a escapar y tiene como objetivo llegar a los pulmones para multiplicarse e infectar todo el cuerpo pero para la mala suerte de nuestra protagonista ella también tiene que ir para allá para entregar el oxígeno y cumplir con su tarea y para acabarla de matar ella tiene una pésima memoria una pésima orientación es muy despistada siempre se pierde siempre se va por otra dirección siempre anda perdida o distraída con otras cosas bueno bueno ella intenta hacer su trabajo como ella puede al fin y al cabo ella es feliz haciendo su trabajo bueno mientras que intenta llegar a su objetivo nos cuentan también sobre cosas sobre el mundo sobre más células sobre vasos sanguíneos células déntricas células T células T auxiliares plaquetas células de la memoria un mundo totalmente completo el cual es nuestro cuerpo humano tan complejo y tan gigantesco y tan diverso el cual aquí nos lo van contando poco a poco y viene explicado la verdad mientras que bueno nuestra protagonista va por ahí haciendo sus cosas y se le ocurre ir a buscar un mapa para llegar más rápido a los pulmones pero para su mala suerte la bacteria se le ocurrió lo mismo y se topan y es hora de correr pero para su buena suerte también se topa con el glucosito el cual la separó y le salva la vida pero la bacteria logra escapar con una tela una capa bacteriana algo así por el estilo algo que hacen las bacterias para salvar su vida así que bueno este glucosito después de ver lo perdida que está nuestra protagonista decide ayudarla y dice que vayan juntos a los pulmones así para que no corra más peligro porque bueno es un objetivo muy fácil para la bacteria al final y al cabo es una fuente de nutrientes transporta oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo así que van juntos hacia los pulmones mientras que siguen explicando más funciones desde el cuerpo y mostrando más células y sus funciones y también algo interesante que nos muestran es que las células blancas pueden detectar las bacterias cerca es como un instinto pero aquí lo demuestran como una habilidad de una cosa rara pero bueno lo raro es que aquí está suene y suene y suene pero no hay ninguna bacteria cerca así que bueno es bastante raro eso y bueno cuando llegan a los pulmones se paran caminos para cada uno hacer sus cosas pero lo raro aquí es que la cosita esa deja de sonar así que deduce que bueno la bacteria está muy cerca de la protagonista así que va en chinga a ayudarla pero lamentablemente cuando está sola nuestra protagonista la bacteria sale de la caja donde se estaba escondiendo y la ataca pero resulta que nuestra protagonista no tan solo es miedosa sino que también es valiente cuando el momento la merita decidiendo sacrificar para salvar a sus compañeros que llevan muchos nutrientes pero para su buena suerte el leucocito llega rápidamente ahí porque es una bacteria migrante lo que aquí nos estaban explicando es que no todas las bacterias bueno no las bacterias las células se pueden transportar por todo el cuerpo humano fácilmente algunas tan solo por unas direcciones y no se pueden salir de los cáriles pero las células migrantes sí pueden moverse libremente por todo el cuerpo y es algo obvio por ejemplo las células de defensa tienen que moverse rápida y fácilmente por todo el cuerpo para llegar a bueno su objetivo lo más rápido posible bueno y aquí ya empieza el enfrentamiento final contra la bacteria y el leucocito el cual bueno la bacteria tiene la ventaja porque se ha ido adaptando a las defensas del cuerpo humano así que bueno acorrala a nuestro otro protagonista pero él es más inteligente y él conoce al cuerpo humano así que hace que caiga en una trampa y lo encierran en un estornudo lo cual lo elimina completamente y ya realmente tan solo hasta ahí les quiero contar para que tengan algo que leer algo que entretenerse con ese volumen 1 simplemente nuestros protagonistas se despiden y dicen se volverán a ver pues probablemente no porque hay muchísimos leucocitos y hay aún más trocitos en todo nuestro cuerpo nos cuenta que hay unos de 3.9 millones a 5.3 millones de leucocitos por todo nuestro cuerpo lo cual está brutal y de leucocitos son un poquito menos pero igual son una gran cantidad como para que se vuelvan a encontrar pero como nosotros sabemos que este es un manga y esta es ficción obviamente se volverán a encontrar y se volverán mejores amigos aunque realmente ya son personas que se llevan bastante bien como les digo este manga es muy violento como podrán estar viendo en el momento que detectan otra bacteria directo al carnicero espero haber explicado bien este manga porque bueno darles un poco un poco de contexto de que va este manga principalmente porque usa muchos términos por ejemplo lo de las células me confundo bastante los leucocitos los eritrocitos las macrófagas las células T las células T auxiliares pero la verdad este es un manga bastante genial es una joyita se los vuelvo a decir es sumamente entretenido y además de que aprendes o sea imagínate alguien que es doctor le ha de fascinar este manga o eso yo creo o eso yo creo porque no sé yo digo que lo explican de una manera bastante ligera como funciona nuestro cuerpo a la vez que nos entretiene y además son seis volúmenes cortísimo y la verdad está bastante interesante por ejemplo algo que me asombró bastante es en un capítulo en el que nos cuentan como nuestro cuerpo luego reacciona de una forma muy violenta y muy exagerada a agentes externos que realmente no son un peligro para nuestro cuerpo más que nosotros mismos luego bueno nuestro mismo cuerpo puede llegar a ser un peligro para nosotros por esas reacciones tan exageradas y aquí lo demuestran y un sinfín de cosas que me quedo corto o sea este video duraría tres horas y me quedo explicar todo lo que en estos seis volúmenes cuentan bueno yo no he leído todo el manga pero si me he visto las dos temporadas y la verdad explican muchísimo y les digo también tiene una versión black la cual nos cuenta nuestra parte oscura de nuestro cuerpo porque aquí lo cuentan como que muy muy lindo muy 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 bonito todo pero realmente nuestro cuerpo también es muy cruel con sus habitantes y todo eso y también nosotros luego nos pasamos de lanza y les vuelvo a decir este manga es una joyita si tienes la oportunidad de adquirirlo yo lo recomiendo 100% te educa te entretiene son poquitos volúmenes ah se me olvidó decir este manga tiene un precio de 139 pesos y igual ya son de los caros pero la verdad está muy buena la edición me gustó bastante tiene hojas a color es un tamaño de 6 su hoja está bastante bien y viene con un separador bonito lastimosamente ya no como que ya no hicieron costumbre eso de las postales pero bueno que más da ya con los separadores está bastante bien y con la edición está muy bien bueno eso es todo lo que tendré que decir más que si les llamo cualquier cosa de este manga o incluso no yo se los recomiendo este es un manga genial súper divertido entretenido violento y sobre todo educativo te informa bastante de hecho este manga me enseñó bastantes cosas que ni idea ni se me pasaron por la cabeza y la verdad es muy interesante o sea realmente como funciona todo nuestro cuerpo de una forma bastante kawaii bastante alegre bueno no alegre sino divertida porque pues luego si pasan cosas muy muy tristes o muy brutales en este manga los cuales bueno así es nuestro cuerpo y así es la vida es lo que también me gusta de este manga aunque sea algo alegre algo algo para divertirte también es cruel realmente nos muestra como como es nuestro cuerpo lo vuelvo a recalcar por milésima vez bueno ahora si ya será todo en este video espero que les haya gustado comenten que tal les pareció el video dejen su like o su dislike depende de que tal les haya parecido compartan este video y todo ese tipo de cosas bueno ahora si ya será todo creo que ya no tengo resiñas para este mes bueno si creo que hay unas cuantas pero actualmente no salen a ver si hago mi video de compras manga no como otros meses que los hago ya hasta final de mes y pues como que no ya ya va siendo hora de hacer mi video de compras manga que ya no 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 hay nada más que adquirir bueno creo que eso ya será todo respecto a mi canal así que recuerden comprar mucha 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 agua comprar mangas pero especialmente leerlos porque los leemos y los dejamos ahí varados como que no tiene mucho sentido comprar y comprar y no leerlos así que leanlos amigos bueno ahora si bye adiós que tengan un hermoso día chau 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 ¡Suscríbete al canal!